Yo tengo esperanza. Fernando Plou. Tiempos diferentes, situaciones diferentes, nada de esto se le escapa al Señor. En algunas épocas de la historia de la Iglesia, cuando el pueblo de Dios no veía claras las prioridades, el Señor permitía situaciones extremas para empujar a los creyentes. Es el caso de la persecución en Jerusalén, que obligó a los primeros cristianos a salir a Samaria y a otros lugares, por ejemplo. La situación ahora, por el momento, no es tan extrema, pero creo que es bueno que aprendamos del pasado y extraigamos lecciones para el presente. Al hablar con creyentes, casi siempre observo que el principal problema que comentan en su crecimiento espiritual es la vida devocional. La mayoría de los cristianos mantenemos una vida de actividad eclesial suficiente, cuando no intensa. Además están nuestras tareas del día a día, trabajo, demás compromisos. Dios ahora nos obliga a pasar más tiempo en casa y podemos entender que quizá el Señor ha permitido que todo esto suceda y que tengamos que suspender reuniones diversas para que disfrutemos de un mayor y mejor tiempo en familia. Con todo esto también tendremos más y mejores oportunidades para disfrutar de un tiempo devocional más intenso e íntimo. Aquellos que tenemos hogares cristianos también podemos preparar hermosos cultos con nuestras familias con mucha mayor intimidad. Es decir, en resumen, aceptemos este tiempo como algo que Dios ha permitido para que podamos crecer en nuestra intimidad con Él. Oremos como familias por esta situación. Pidamos la ayuda del Señor para todas las personas afectadas y por encima de todo, que el reino de Dios se extienda más y más. Yo tengo esperanza es un espacio de protestante digital. Salud! Gracias por ver el video